Los investigadores de esta pieza no ha sido tallada, ha sido moldeada Y es una roca ígnea, una de las más duras Y tiene pigmentos, ya está pintado por todos lados Parece un átomo, ¿no es cierto? Uy, los arqueólogos han pensado que es una bola de guerra, que era para lanzar al enemigo Hola, ¿qué tal amigos del Perú y del Mundo? Bueno, nos encontramos una nueva aventura más de investigación Estamos en el Museo Municipal de la Provincia de Ambo Aquí hemos donado varias piezas que no encajan en la historia Usted puede sacar sus propias conclusiones y nos puede dejar en la cajita de comentarios ¿Qué podría ser y por qué está aquí en este lugar remoto de la provincia de Ambo? Sin nada más que decir, comencemos con esta nueva investigación Amigos, estamos en el Museo Municipal de Ambo Y ya comenzamos con este recorrido creciendo Bueno, esta pieza que tiene escrituras cuneiformes O sumerias, ¿no? Encontradas en la provincia de Ambo, en un centro arqueológico Bueno, aquí tiene unos puntitos como Que significaría los astros Miren amigos, esta pieza extraña Conocido como el ser tridáctilo de Ambo Tiene características antropomorfos Cabeza triangular En los ojos tiene una especie de meteorito O un metal extra Y miren en la espalda Miren en la espalda Por aquí, ahí está Esto vendría a ser Esto vendría a ser La mochila Y esto el tubo, el respirador Y tiene antenas en la cabeza Amigos, miren Porque han graficado Han creado esta cerámica de tres dedos Y por qué no de cinco Y obviamente también presenta signos de embarazo Porque está agarrado la barriga Y la mano derecha al pie del vientre Tiene propiedades magnéticas amigos Esta pieza extraña Extraña, miren He encontrado en el centro arqueológico de Collar Y pesa más que ese volumen, miren A esta pieza se le ha hecho varios estudios Varios reportajes nacionales e internacionales también Dentro del estómago Está tres metales Extraños Ahí donde está la mano Donde está la mano agarrada Tres metales extraños amigos Una pieza muy muy extraña Podría haber sido una deidad Un dios de la época prehispánica Podría haber sido un ser que ha visitado Y ha dado conocimiento A los antiguos pobladores de la región guanuqueña Usted qué opina Deje en la cajita de comentarios Deje en la cajita de comentarios Cuál es su opinión Miren Ahí está Voy a Para que hay en captura Miren esta pieza Y miren esta pieza amigos Miren esta pieza Que tiene un posible Circuito electrónico plasmado en la cerámica Miren la parte cuadrada Voy a hacer una comparación ahí en Photoshop Para que vean en las imágenes Esto ha sido encontrado en el centro poblado de Ayancocha Alta O a las alturas de Ayancocha Alta Un lugar misterioso Donde se cuenta que hay avistamientos Se ve luces Se ve serpientes plateadas Que salen de la laguna Hay arte rupestre Con los hombres hormigas Con cohetes Con portales Y todo esto ha sido encontrado en Ayancocha Alta Miren esta pieza Tiene el símbolo del cosmo El triángulo que podría ser la cueva Y una escritora Un poco extraña Miren Eso Es un circuito electrónico De hace Tres mil a cuatro mil años Atrás Esta pieza El de la Derecha Es posiblemente Un ser antropomólogo Gris O un ser gris Que se le conoce ¿No? Aprecio Ahí está En la oreja No tiene oreja Tiene El 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 Cosmos Ahí Grabado No tiene nariz Tampoco No tiene facciones Humanas No tiene facciones Cabeza Acorazanada Miren es de Piedra Y a la izquierda El que ve con ojos largos Que parece un sapo Es parte de De un ser Que tenía Cabeza de sapo Pero cuerpo De humano Miren Encontrado en Ayankoja Alta Deje en la cajeta De comentarios Que Podría haber sido Miren Los dos seres Los patrasoides Los grises Los insectoides Un poco extraño Porque representarían De esas facciones Han visto A los seres Aunque los arqueólogos Te dicen Que Se metía Son plantas Alucinógenas Y Bueno Producto de ello Representaban Estos seres Extraños De figuras Geomorfas Miren Esto está En el museo Miren Aquí están Algunas piezas De cobre Que se ha Dice Que ha sido Encontrada También Juntamente Todo Este A todas Estas piezas Miren Bueno Y aquí Hay otra De las piezas Aquí Dentro Del museo Municipal Que se ha Hallado En El centro Arqueológico De Takta En En Colpas En un distrito Que pertenece A la provincia De ambos Repartamentos De Huancu Miren Tiene Estas Escrituras Estos Grabados Que se Asemejan Mucho A Unas Especies De Escrituras O Grabados Que se Ha Encontrado En Saksai Huaman En Saksai Huaman Amigos Que Posiblemente Tienen Una Antigüedad Entre Diez Mil Años Y Lo Que Comentan Los Investigadores En Saksai Huaman Es Que Haya Sido Una Escritura Tal Cual Se Ha Encontrado Aquí Pero En Una Piedra Diferente En Sedimentaria En Saksai Huaman Una Piedra Más Duro Roca Ígnea Es Larga Se Parece Mucho A Los Grabados Lineales También De Buena Vista Miren Amigos Hay Cosas Interesantes En Este Museo Que Usted Puede Visualizar Así Es El Museo Miren Estamos En El Museo Amigos Estamos En El Museo De Ambo Y Se Hallado Piezas Históricas Importantes O Hemos Hallado Es Parte De Mi Donación Miren Aquí Está Para Que Crean Aquí Está Mi Nombre Y Se Adornaron Fero Por Bavitrujía Miren Amigos Todo Lo Que Se Puede Encontrar Y Solo Estoy Captando Lo Más Extraño Relacionado A Lo Que No Encaja En La Historia Aquí Hay Otras Pieces Otros Cráneos Que En Forma De Corazón Y Aplanada Según Los Arqueólogos Se Dicen Que Ponían Tablas En La Frente En La Cabeza Y Obviamente Aplastaba Y Deformaban Los Cráneos Pero La Pregunta Es Por Que Lo Hacían A Quien Imitaban A Quien Veían Acaso A Los Antiguos Seres Extraterrestres Que Han Visitado La Provincia Huánuco Y El Perú Y El Mundo Porque Deformar Los Cráneos De De Esa Manera Extraña Los Arqueólogos Te Dicen Que Representaban La A La Clase Alta La Realeza Pero No Tenían Por Que Deformar Amigos Miren El Cráneo Y Hay Algunos Cráneos Saturas Agitan Que Ya Muy Pronto Vamos A Mostrar En El Canal Y Tu Ya Saben Suscríbanse Al Canal Y Verán Cosas Misteriosas Como Esta Hallazgos Que No Encajan Y Mira Junto A Estos Cráneos Se Encontrado Plata Ahí Está Lo Amigos Minerales Objetos De Cobre Pueden Apreciar Esto Si Es Colonial Como Que A Medio Kilómetro De Este Lugar Pero Miren Miren Y Esto Está Relacionado Amigos Con El Tema De Catalina Huanca No Se Acuerdan De Catalina Huanca Busquen En Google Catalina Huanca Fue Una Operadora Que Ha Tiene El Poder Y Ha Tenido Tanto Tanto Oro Amigos O Ha Conocido Todas Las Betas Más Gigantes De Oro En Los Últimos Tiempo Del Incanato Entre Incanato Y Colonial Digamos Los Inicios Extrañísimo Ustedes Creen Que Híbrido Osea La Combinación Entre Humanos Y Extraterrestres Deje En La Cajita De Comentarios Miren El De Aquí Si Parece De Formado Miren El De Aquí Tiene Tiene Huellas Como Si Le Hiera Dejado Una Tabla He Visto Cráneos Por Nacimiento Amigos Osea Que No Tiene Ni Un Rasgo De Depresión En El Hueso Que Opinan Ustedes Hibridación Los Hombres Hormiga Porque Los Hombres Hormiga Que Se Representa En El Arte Rupestre En Los Petroglifos Tenían Esta Forma De Corazón Y Atrás En Las Antenitas Por Eso Es Que Se Representaba Así En Los Ojos Más Grandes Extraño No Creen Extraño Junto Con Plata Minerales Y Riquezas Representaba Sin duda La Clase Alta Falta Hacer Investigaciones En El Caso De Este Tema Para Saber La Antigüedad Exacta En Todo Caso En Un Lugar Denominado Acobamba En Las Alturas De Huacar Provincia De Ambo Departamento De Huaco Y Miren Esta Pieza Según Los Investigadores Esta Pieza No Ha Sido Tallada Ha Sido Moldeada Y Es Una Roca Ignea Una De Las Más Duras Y Tiene Pigmento Se Está Pintado Por Todos Lados Son Ojos Aprecien Voy a acercarlo Para que Vean Son Ojos Por Todos Lados Y Tiene Dos Rostros Tanto Mirando Hacia La Derecha Y Hacia La Izquierda Miren Hacia Arriba Obviamente Es Un Mango Demoledor Osea Para Moler Algo Pero La Técnica Utilizada Es Realmente Estrana Los Antiguos Prehispánicos Conocían La Técnica De Ablandar La Piedra Volverlo Como Una Form Como Algo Suave Una Plastilina Y Moldear A Su Manera Nadie Sabe Que Pigmentos O Que Tecnología Se Ha Utilizado Para Realizar Este Tipo De Trabagos Miren Esta Fiesta Amigos Un Poco Curiosa Es El Que Parece Ahí Está Siendo Allado En El Centro Arqueológico De Atar Una Parte Alta Miren Pero Miren A que Se Asemeja Parece Un Átomo No Cierto O Los Arqueólogos Han Pensado Que Es Una Bola De Guerra Que Era Para Lanzar Al Enemigo Estoy Hablando De Esto El Que Tiene Diseño Esta Esto Pero Nadie Va A Diseñar Algo Para Lanzar Solo Haría Una Piedra Redonda Así Como Es Y Lo Lanzaría Es La Representación De Un Átomo Miren Ha Ha Sido Allá Al Costado De Tumpas En Unos Platos Como Este Estos Platos Son De Cráneo Hay Platos Hechos De Cráneo Donde Dejaban Sus Ofrendas La Realeza Dejaban Maíz Hilo Conchas Marinas De La Costa También Iba Estas Piedras Importantes Meteoritos Y Todo Eso Que Opinamos Es Representación Del Extraño Dejen En la Cajita De Comentarios Que Podría Ser Todo Lo Que Estamos Viendo El Mejor Comentario Obviamente Se Puede Ganar Un Premio Amigos Ya Vamos A Definir El Cual Va A Ser El Premio Pero A Ver Utilice Su Razocinio Para Decirnos Que Podría Hacer Estas Piezas Alguna Interpretación Propia Miren Esta Copa Que Ha sido Hallada A las Alturas De Pujas Y Niega Copa Vocalis Que Tiene La Cruz Templaria Aprecia Esas Piedras Blanquitas Que Ven Por Ahí Cuando Le Metes La Luz Violeta Cambia De Color Si Si Un Poco Para Dar Poderío Para Simbolizar Estatus En Esa Época Muchos Dicen Que Es Templario O Algunas Personas Que Han Venido Dicen Que De Los Templarios Otros Dicen Que Es Colonial Hay Algo De 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 Baña De Oro Y Aquí Está De Plata Ahí Están Los Símbolos Miren Miren Los Símbolos Es Un Prendedor Una Insignia Esto Está En Investigación No Sabía Amigos Pero Quisiera Que Me Dejen En La Cajita De Comentarios Si Opinan Si Es Temprario O Colonial Porque Podría Ser Colonial También No No Podría Ser Notamente Los Temprarios Esto Ha sido Allí Desde Un Lugar Donde Hay Arte Rupestre Extraño Que Casi Ni Lo Mismo En Canal De Marco Hay Es Escritura Son Unas Siglas Que Nadie Todavía Sabe Estos Hechos De Arcillas Estos De Plata Y Esto Si No Me Equivoco Es Baño De Oro Extraño Cree Que Que Representaba Que No Solo Hay Cruz Sembrar Hay Otros Símbolos Ahí Y Miren Miren Amigos Esto Es Los Fósiles Del Tigre Dientes De Sable Aquí Saben Que Está Desde Una Cría Halladas En Las Aquí Hay Una Representación Del Tigre Intensable En Fibra De Vidrio Que Nos Ha Mandado Al Museo De Historia Natural De San Marcos Y Aquí Está Cuando Fuimos Con La Nacional Geografia Aquí Está Amigos En El 2006 Ingresamos Con La Nacional Geografia Hay Paleontólogos Geólogos Antropólogos Y Aquí Está Como Puede Ser Ambo En La Época De Peliastoceno Ahí Están Los Grabados En La Caverna Tiren De Sable El Murciélago Considerado Un Fósil Viviente Por Acá Está La Investigación Que Esqueleto Del Diablo Miterio Un Oso Perezoso Extraño Que Ha Sido Hallado Aquí En La Caverna Todo Esto Hemos Donado Amigos En Dos Oportunados En 2019 Y En 2022 Piezas Importantes Para Nuestra Provincia De Ambo Y Hay Más Hay Más Hay Cosas Normales Solo Estoy Explicando De Lo Que No Encaja En La Historia Un Poco Bueno Vamos A seguir Hablando De La Caverna También Ha Ha Hallado Miren También Ha sido Hallado Huesos Del Hombre Paleolítico Miren De Un Hombre Entre Comidas De Cavernas Aunque Yo No Creo Que Haciera De Cavernas No Que Antes Ya Se Sabían Graficar Exactamente En Arte Lupestre Cosas Extrañas No Eran Tontos No 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 Es Como Decían Los Arqueólogos Eran Ellos Sabían Una Tecnología Y Conocían Una Tecnología Extraña Para Hacer El Arte Lupestre En Las Piedras Miren Esos Son Los Restos Por Acá Está El Formón Con Una Especie De Herramienta De Hueso Para Tallar Bueno Y También En La Caverna Se Hacían Sacrificios Miren Esto Solo Que El Que Ha Aramado El Museo Lo Ha Combinado No Lo Ha Aramado Bien El Pequeno Maxilar De Una Niña De Ocho Años Sacrificaban Dentro De La Caverna Por Acá Está La Aplicación También Porque Sacrificaban Dentro De La Caverna Era Sagrado Veían Cosas Raras Mira Esos Eran Objetos Con El Que Hacía Encontrado La Niña Estos Collares De Hueso Y Conchas Marinas Esos Collares De Hueso Por Acá Los Collares De Conchas Marinas Caracol Todo Eso Ha sido Allá De Amigos Están Actistas Están Las Mitas Y Los Fósiles De La Época Geológica Fósiles Marinas Cuando Ambo La Caverna Era Un Fondo Marino Miren Plantas Marinas Porque Hay Caracoles Marinos Hay Crinodeos Estos Son Los Fósiles Que Hemos Hallado Dentro Y Fuera De La Caverna Miren Se Ha Formado Cuando Todavía Era Pangea Esa 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 De La Provincia De Ambo Amigos Miren Miren Aquí hay otro Otro tema Casi Encontrado En la Caverna Miren Estos Pequeños Cerámicos El que Está Volteado Aquí Esa 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 Toro Pero No creo Que sea Toro Podría Ser Un Bisonte Y Este Pequeño Cerámica Son Juguetes Prehispánicos Miren Cuando visitamos El museo De Juguete En Trujillo Por el Termino Hay Piezas Prehispánicas Y Nos Dijeron Que Esas Pequeños Juguetillos Y Todo Este Grupo Que Estoy Ponchando Todo Este Grupo Son Juguetes De Los Niños Juguetes Hechos De Cerámica Presumisión Animales Ovitas Excepción De La Cabeza Del Cielo Y Otras Cerámicas También Que Han Sido Miren De Idades Que Es Algo Relativo Que Se Ve En Cualquier Museo Amigos Eso fue el esfuerzo de muchos años que he realizado en campo de diferentes partes de la región huanuqueña que hoy está donado en el Museo de Amo. Se estima el valor de unos 50.000 amigos si se cotiza en precio soles. ¿No? Precios soles por ahí un aproximado. Por Porque las piezas Son de gran valor histórico. O sea, las piezas en sí tienen un precio más el valor de histórico y de investigación le da otro valor agregado. Pero lastimosamente actualmente las autoridades no toman la importancia adecuada amigos. El museo municipal de Amo está ahí. Está cerrado, nadie se da mucha información. Digamos que a las autoridades no les interesa nada menos. Pero bueno, yo como buen ambino huanuqueño peruano he hecho mi función de donar para el público y el Perú se entere de nuestra riqueza histórica. Ya lo saben, compartan, suscríbanse y recomiendan el video y valoren el esfuerzo que hacemos por llevar hasta sus hogares cada reportaje.